Tengo una idea Vamos a tomar jugo de maguey Es jugo de maguey, ok, venga Hey como lectores, Luis Miguel Acán Otro video de El Estadante Literario, el canal de La Buena Lectura Y si has visto ya algún video de este canal Seguramente te estás preguntando ¿Dónde estoy? ¿Y quién es la chica que me acompaña en el video de hoy? La respuesta es que estoy en la hermosa ciudad de México Por unos días acompañado de Viole Y es que la emité hoy para hablar de los 12 libros Que leeremos en mi club de lectura en 2024 6 en mi club, el que dirijo yo Y 6 en el que le dije Viole Entre los que hay clásicos inmortales, novelas imperdibles Y un libro que millones de lectores han estado esperando leer Por los últimos 10 años Van desde febrero hasta julio Y ya más o menos en mitad de año elegiremos los del siguiente semestre Pero empecemos de alguna vez con el libro de febrero en mi club Que será La Mujer Habitada de Gioconda Belli Una novela de amor y aventuras con la revolución sandinista nicaragüense de fondo Un libro apasionante y conmovedor Que explora la liberación de la mujer en el contexto personal y político A Belli hace rato la quería leer Y de hecho la íbamos a leer el año pasado en el club Pero decidimos leerlo este año porque en ese momento aún no estaba disponible En varios países de Latinoamérica Pero este año lo reeditaron La autora está de gira para volver a promocionar su libro Así que es una gran oportunidad de leerlo Y estamos hablando con la editorial a ver si podemos tenerla de invitada en una sesión Como ocurrirá también muy probablemente Con el libro de Viole que es Las Indignas de Agustina Basterrica Una novela Que ya se me olvidó Pos apocalíptico devastado por las guerras y la crisis ambiental Una novela que explora Ok, listo Las Indignas de Agustina Basterrica Una novela pos apocalíptica que explora un mundo Ya se me olvidó otra vez ¿Qué es? Lo siento ¿Qué es? Las Indignas de Agustina Basterrica Una novela que explora un mundo pos apocalíptico Devastado por las crisis ambientales y las guerras En esta historia inquietante Narrada en forma de diario Su protagonista cuenta Cómo unas mujeres luchan por sobrevivir Dentro de un misterioso convento Sometidas a una secta religiosa Que controla su cuerpo y su mente En el 2023 leímos Cadáver Exquisito Y tuvimos la oportunidad de hablar con la autora En esa plática La autora nos habló de este libro de Indignas Y todos quedamos muy intrigados con lo que nos dijo Por eso decidí que fuera el primer libro del año Para que no se nos pasara la emoción Y pudiéramos conocer esta historia Como dijimos es muy probable que esté Agustina Basterrica De hecho yo estoy aquí en Ciudad de México Voy para Guadalajara en los próximos días Voy a ir a la presentación de Agustina Que ya hemos hablado con ella Pues no lo prometemos porque no está confirmado Pero es muy probable que esté otra vez Agustina hablando con nosotros Así que si les interesa Escríbanse a CLE Pero hablemos del siguiente libro Que de hecho serán dos libros O más bien dos obras La primera será El doble de Fior Dostoyevsky Y lo complementaremos con un cuento de Borges Llamado El otro Estos dos textos exploran el tema del doppelganger Uno de los más interesantes Y trascendentales de la literatura moderna Esto del doble es como cuando en un libro Un personaje tiene como un gemelo O una duplicación malvada Generalmente de sí mismo Y este tema activa muchas cosas Como sobre la condición humana Sobre como nosotros somos en realidad Varias personas Así que es súper interesante Hay otros libros también Que exploran esto Como Rayuela O La campana de cristal De Silvia Plath Que de hecho le vimos el año pasado Y que mejor que explorarlo De la mano de dos grandes De la literatura Dostoyevsky y Borges Grandes lecturas Pero Hablemos de tu siguiente lectura Que es buenísima Sobre todo porque tiene una historia Que nadie conoce en el CLE En la historia Es tan literario Y es Matar un ruiseñor De Harper Lee Considerado uno de los clásicos Más importantes del siglo XX Narra la conmovedora historia De los Finch Al enfrentarse a un juicio Que muestra el fuerte racismo En Estados Unidos De los años 30 Una novela Conmovedora Y entrañable Como estaba diciendo Luis Pocos saben Pero la versión 0 del CLE Es este libro Creo que solo Luis Mi y yo lo leímos Y aunque tiene reseña En el canal Nunca lo comentamos La historia es que yo Como en 2019 Empecé el club de lectura virtual Y mandé unos correos Y dejé a todo mundo plantado Porque yo creí que nadie Se había inscrito De hecho alguna gente Sí inscribió Pero me quedé calladito Y hice la reseña Y luego me enteré Y equivoqué Gente que sí Siguió el club Y yo los dejé abandonados Lo siento Con este libro Podemos seguir explorando El tema del racismo Que ya lo hemos venido haciendo En otros CLE Como en VLOG De Tony Morrison Que está en mi top de libros Del CLE Del 2023 De hecho ese video Está ya disponible En el canal El top 6 De los mejores libros Que leemos En el club de lectura Este año Fueron 25 Esos fueron los mejores 6 Libros súper recomendados Así que si quieren ver ese video Se los dejo por aquí Y en la descripción Por cierto En esa lista Hay otro libro Del autor del siguiente libro Que es nada más Y nada menos que Gabriel García Márquez Con su nueva novela Inédita y póstuma Llamada Nos vemos En agosto No En agosto Nos vemos Que será publicada En marzo Y nosotros la leeremos En abril Este libro Narra La conmovedora historia De una mujer Que vuelve a su pueblo Cada agosto A reencontrarse Con la muerte Y el amor Este es sin duda Uno de los lanzamientos Literarios más esperados Del año Y por cierto Pues el próximo año También se cumplen 10 años De la muerte de Gabo Así que es un año Especialísimo Para leer García Márquez Esta nueva obra Inédita Que ya veremos Qué tal es Pero Hablemos del siguiente libro Que estará muy bueno También En manos de Viole En abril Sí Yo leeré un libro De una autora Que leí el año pasado Y me encantó Como escribe Se trata de Travesía del manglar De Maricé Conde Una novela muy importante En la literatura Postcolonial antillana Porque a través De una narración Profundamente poética La autora Teje una historia De amor Pérdida Y esperanza En medio del exilio Y la resistencia Algo que me gusta mucho Del club Es que podemos Explorar autoras Que son de regiones Totalmente distintas A las que normalmente Leeríamos Y así Conocer otras regiones Y otras perspectivas La obra Nos va a llevar A explorar La isla de Guadalupe Que yo Ni siquiera conocía Ignorantemente Pero Pero conocía A la virgen de Guadalupe Ya se me olvidé Por el chiste Pero que a través De este libro Vamos a poder Conocer la cultura Que tal vez No sea tan alejada De la que nosotros creemos De todos los libros Que leeremos Este año El próximo Es sin duda El más clásico De todos Si juzgamos Como por su antigüedad Y también Por el impacto Que ha tenido En toda la literatura Se trata de Macbeth De William Shakespeare Una obra Maestra trágica Que explora La ambición desmedida Y sus consecuencias Mortales Con intriga Traición Y complejidad psicológica Ofrece una reflexión Sobre el poder Que ha tenido Un impacto profundo En la literatura universal Como les dije Y es que Este libro Lo quiero leer Hace varios años ya Cuando estaba haciendo La maestría En literatura Tuve que investigar Mucho sobre este libro En su momento No lo leí Pero ahora Si lo voy a leer Gran clásico Teatro A mi el teatro No es que me guste mucho Al menos en el colegio Era super malo Para leer teatro No me gustaba Pero ahora Que soy un lector maduro Y sobre todo En compañía del CLE Pues sé que lo voy a disfrutar Muchísimo Entre otras cosas Porque el libro Que leera a Viole En mayo Tiene mucho que ver Con Shakespeare Y es Viole Dilo tú Mira el libro Se me olvidó El nombre Pues léelo ahí Hamnet De Maggie O'Farrell Esta es Una novela Que nos cuenta La historia De la vida y muerte Del hijo de Shakespeare Narrada con maestría Este conmovedor libro Explora la fragilidad familiar La creatividad Y el poder De la imaginación Algo que me gusta De Maggie O'Farrell Es que crea historias Alrededor de mujeres De las que casi No conocemos Como en este caso La esposa De William Shakespeare Hablando de historias De mujeres El próximo libro Que leeré yo El de junio Tiene como protagonistas A varias mujeres Que viven En un mundo distópico Este año en el CLE Leímos Los testamentos De Margaret Atwood Y el que ¿Qué equivocaste? No, sí, porque Ah, sí Este año en el CLE Leímos El cuento de la criada De Margaret Atwood Y el que lo haya leído Sabe que ese libro Termina súper abruptamente Uno como que dice ¿Qué pasó acá? No sabe En qué va a continuar la historia Y lo bueno es que precisamente Los testamentos La continúa Este libro Ganó el premio Man Booker Prize En 2019 Y lo leeremos en mayo La verdad es que me emociona Mucho leerlo Porque así Por fin Podré ver La serie de televisión Que de hecho está Basada En el cuento de la criada Solo el primera temporada Creo Y después Las otras cinco En los testamentos Así que No me he visto la serie Para no hacerme spoilers Pero este año Saldrá la sexta Y última temporada Así que no hay mejor año Para leer los testamentos Y tirarme la serie completa Que ha sido muy popular Y bien criticada No como la peli Que vimos En el que Cuando leímos El cuento de la cra Que es un desastre Como espero Y casi que estoy seguro Que no será El libro que tú vas a leer En junio Pues yo estoy segura Que no va a ser un desastre Porque es una autora Que leemos en junio Cada año Y se trata de Virginia Woolf Con Orlando Esta es una de las obras Más importantes de la autora Y desafortunadamente Desde que se publicó Hasta la actualidad Pues ha creado Un montón de controversia Al punto Que se ha querido censurar En muchos lugares del mundo Con estilo magistral Narra la vida De un joven aristócrata Que vive a lo largo De cuatro siglos Y experimenta Cambios de género Por lo que Explora temas Como la identidad El amor La sexualidad Y el paso del tiempo Vamos con los últimos Dos libros Que tienen siempre Algo especial Los libros de julio En el CLE Y es que En este mes Solemos leer libros Más grandes De lo que normalmente Lo hacemos Y el que lee yo Será uno bastante gordito Y es El nombre de la rosa De Humberto Eco El nombre de la rosa Es un thriller histórico Fascinante Que mezcla misterio Erudicción Y crítica social Ambientada en una abadía medieval La trama sigue a Guillermo de Baskerville Un monje detective Mientras investiga Unos asesinatos Esta obra maestra Ofrece una trama intrigante Y reflexiones profundas El libro es tan famoso Que de hecho Tiene hasta una adaptación Cinematográfica Protagonizada por Sean Connelly Que por supuesto Vamos a ver En el Cinecle Que es el cine club Del club de lectura Como ven Libro grandecito Lo leeremos en seis semanas Y Viole También leerá Un libro más grandecito Del que normalmente Lees Sigo que Viole Así es Yo normalmente Mis clés duran tres semanas Pero este durará cuatro Y es Estaba la pájara pinta Sentada en el verde limón De Alba Lucía Ángel Estaba la pájara pinta Sentada en el verde limón Con el pico Picaba la rama Con las hadas Se coge la flor Estaba Esta es una novela Extraordinaria Clásica en la literatura Colombiana Que desvela Las raíces De la violencia En el país A través de dos eventos Históricos El Bogotazo Y la vida De Camilo Torres Y aunque en su momento Este libro ganó Varios premios literarios Colombianos Pues cayó en el olvido Que librazos No Que maravillan El Cinecle siempre nos gusta Leer estos libros Variados en género Autor Y países Y estos libros Sin duda Nos van a dar Grandes emociones Ya veremos pues Cuáles de estos Quedarán en la lista Final de Los mejores libros Del CLE En 2024 Cuando los hayamos leído Así como Hicimos la lista Y un video Con nuestros libros Favoritos Del CLE De este año 2023 Leímos 25 libros Fantásticos Escogimos 6 Super recomendados Así que no se pierdan De ese video Que les voy a dejar Por acá Nosotros nos vemos En el próximo video Y hasta entonces Buena lectura Chao